Amados hermanos, el día de hoy, un culto especial, un culto infantil, el cual lo estamos celebrando desde una de las partes del área de educación cristiana de nuestra amada iglesia de Filadelfia. Amados hermanos, con el propósito de estar también con nuestros niños, con nuestros jóvenes en estos tiempos difíciles, porque son parte del pueblo de Dios, porque es el interés primordial de nuestra iglesia de Filadelfia. Hoy los invito a participar de este culto también, y que seamos sensibles a la voluntad de Dios para con los niños. Una bendición para todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes hermanos. El día de hoy queremos dar gracias a Dios porque el Departamento Infantil puede ser parte de la dirección del culto del día de hoy, 7 de junio del 2020. Escuchemos con reverencia el preludio a cargo del hermano Amitrio. Amén. 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 Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te cantaré, mi Dios mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Mantienes tu Jehová y digno de su prena alabanza. En su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré. Te alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Padre eres tu Jehová y digno de su prena alabanza. En su grandeza es inescrutable, cada día te bendeciré. Marcos 4 del 1 al 2 Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Oración de intercesión a cargo de nuestro pastor Rogelio Martínez Vamos a ponernos en las manos y delante del Dios, todo vivo y poderoso. Y vamos a pedirle el día de hoy al Señor que derrame una bendición en nuestros niños, en el Ministerio de Acación, en el Departamento Infantil. Así también en la familia de mi hermano Gabriel Kuh, que hoy está en la presencia del Señor. La palabra de Dios dice, Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Oremos. Señor y Dios Padre, ante estamos dándote gracias por los niños, por los jóvenes, por el Departamento Infantil y por este Ministerio de Acación, Señor, de nuestra amada Iglesia Filadelfia. Asimismo, también pidiéndote, Señor, la paz y el amor que tú te has de manifestar en la familia de mi hermano Gabriel Kuh, que ahora está en tu presencia. Bendíceles y rama de tu misericordia y de tu amor en esta gran familia. Asimismo, Señor, hoy te pedimos por los hermanos que están enfermos, cansados o debilitados, Señor, para que tú los fortalezcas con poder y gracia. Permite, Señor, que en cada familia, Señor, tú estés y tu espíritu, Señor, se manifieste con poder y gracia en cada uno de ellos, en ese amor, en esa misericordia y en ese gozo que solamente tú nos puedes dar. Asimismo, clamando a ti, Señor, por el pan de cada día, te damos gracias por él, Señor, porque sabemos que tú proveerás. Pero también te decimos, Señor, bendice nuestra fuente de trabajo. Permite que los recursos económicos se den día con día, conforme a tu voluntad y tu propósito. Gracias, Señor, sabemos que tú estarás con nosotros, sabemos que tú nos fortalecerás y nos guardarás de todo mal. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bendice a cada familia de tu amada iglesia Filadelfia con tu presencia en sus hogares. En Cristo Jesús. Amén. A continuación, tenemos la proclamación de la palabra a cargo del pastor Ruiz Rogelio Martínez, titulada Cuéntame historias de Cristo. Cuéntame historias de Cristo y para ello vamos a estar ahí en el libro de Josué, en el capítulo 4, versículo 6, que dice Para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo, ¿qué significan estas piedras? Cuéntame historias de Cristo. Una joven decía, lo que más recuerdo de mi infancia son las historias de la vida de mi padre. Pero aún más los relatos que entregaba y me enseñaba de Jesús, los narraba con tanto entusiasmo y realidad que pareciese que él había vivido en ese tiempo. Era tan grande su fe y amor que podía manifestar la verdad que estaba en el relato bíblico de Jesús. Ahí daba esa manifestación con poder y con una verdadera fe, decía esta joven. Hoy, gracias a eso, aprendí a depositar mi fe sin restricciones en Jesucristo, mi Señor y Salvador. La palabra de Dios dice, cuando mañana preguntaran vuestros hijos, les declararás diciendo. Hoy, hermoso sería que nuestros hijos se acercaran diciendo, cuéntame historias de Cristo, que hoy me gustaría oír. Algo que él mismo me quisiera decir, como lo fue cuando estuvo aquí. Para ello, veremos algunos puntos. Y el primero es, como padres, qué tan dispuestos estamos a formar a nuestros hijos. A formarlos en el caminar cristiano. Uno de los propósitos de Jesús fue que aprendiéramos a enseñar a nuestros hijos los principios del reino de Dios. La pregunta es, ¿cómo motivarlos a introducirlos en las cosas del reino de Dios? Jesús nos enseña lo siguiente, ahí en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 2, y dice la palabra de Dios así. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud se reunió para verlo. Era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas y como parte de su instrucción les dijo. Ahí vemos el motivo y el propósito de Jesús de enseñar a las nuevas generaciones las cosas acerca del reino de Dios. Prepararlos para ser sembradores de la palabra. Y un segundo detalle, mostrarles la sana doctrina para que no se desvíen en el futuro. El segundo detalle que nos lleva a comprender la necesidad de nuestros niños. ¿Cómo mostrarles que el Señor ama a los niños y que los bendice? El Evangelio de Mateo señala lo siguiente, en el capítulo 19, versículos 13, 15. Y dice la palabra de Dios, llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Dejen que los niños vengan a mí, decía Jesús. No se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quien son como ellos. Reconociendo que el propósito de Jesús para con el reino y su avance es en enseñar a los niños, mostrándoles el amor de Cristo, ese amor de Cristo por ellos, para que se conviertan, se fortalezcan y en su momento enseñen a las nuevas generaciones de niños que Cristo les ama. Debemos entender lo siguiente, como familias cristianas, llevarlos a la casa del Padre Celestial, es decir, a la congregación de los santos, con el objetivo para ser fortalecidos en su fe como propósito principal de cada congregación. Un segundo punto, como líderes de la congregación, preparar a los niños y a los jóvenes para liderazgo con el propósito de dar una continuidad en la vida eclesiástica y en el avance del reino de Dios. Entendiendo y comprendiendo este propósito de Jesús, ¿qué tan dispuestos estamos como iglesia, como familias cristianas, a involucrar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en el caminar con Cristo? Ahí es donde debemos entender, cuéntame historias de Cristo. Hoy solo podemos ver que el tesoro más preciado para el Señor son los niños. Y todo nuestro enfoque y esfuerzo debe ser dirigido hacia ellos, porque de ellos será el reino de Dios. Una iglesia siempre debe tener como propósito, velar por esos niños y por esos jóvenes. La invitación es, no olvidemos el propósito de Jesús para con el reino. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos lleve al entendimiento sobre este propósito. Señor y Dios, Padre, permite que tu espíritu fortalezca nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser. Para retomar el propósito que tú has puesto para con tu iglesia, en la cual, Señor, velemos por nuestros niños, por nuestros jóvenes. En la que permita, Señor, que sean fortalecidos en la fe, que sean bendecidos con poder y gracia, y que tu amor y tu misericordia los cubra, los abarque por completo, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Amén. Te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar. Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, con la verdad, que te amo, Señor, me adoro, Señor, Te quiero seguir, te quiero seguir, oh mi Salvador, y darte mi ser, y darte mi ser, mi amigo, mi Dios, te quiero servir, te quiero servir. Mi Dios y mi Rey, te vengo a poder, todo lo que soy, recibe la unión, yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. No quieras, Señor, no quieras, Señor, yo te seguiré, y hasta el final, y hasta el final, tu cielo seré. Te quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz, yo quiero llorar, yo quiero llorar, y de felicidad. Me vengo a decir, me vengo a decir, toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. A continuación, tenemos la bendición apostólica a cargo del pastor Rogelio Martínez. Vamos a orar, hermanos, para retirarnos de este momento, esperando que estén ahí en su casa, derramando bendiciones del Señor. Señor y Dios Padre, bendice a cada familia en sus hogares, y permite que esté el pan de cada día, porque eso es una promesa tuya. Bendice a mis hermanos que en estos tiempos se preparan ya para retornar a sus actividades paulatinamente, Señor, conforme a la disposición de nuestro gobierno para las actividades de cada familia. Te pedimos que tú los guardes de todo mal, que tu ángel acampe el reloj nuestro y nos proteja de toda maldad. Pero también, Señor, que tu provisión esté con día, con día, a través de una bendición en el esfuerzo de nuestras manos, de nuestro trabajo. Gracias, Señor, guardando a mis hermanos mayores de toda situación difícil. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios, el Padre, la comunión del Santo Espíritu, sean con todos vosotros y con vuestras familias. En Cristo Jesús, amén. 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 por la grandeza de su nombre, con mi sonido de bucina, sangre de carta a la vez, a la vez, cantar. Alabarte, unir el alegre campeón, con el pan de la cansa, cantar con gozo al Señor. Alabarte, con vueltas lluvias y sin valor, descubrido y resonante, en su lengua de tu nombre, respira, alaba al Señor. Aparecida, alaba al Señor. Alabar a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, en sus proezas, alaba a diarles. Alabarte, la grandeza de su nombre, con mi sonido de bucina, ya te doy la palabra, a la vez, cantar. Alabarte, unir el alegre campeón, con el calor de la cansa, cantar con gozo al Señor. Alabarte, unir el alegre campeón, con el calor de la cansa, ángel, es unir el alegre campeón, con el calor de la cansa, respirar, alaba al Señor. Alabarte, unir el alegre campeón, con el calor de la cansa, Buenas tardes, hermanos. A nombre del Departamento Infantil, agradecemos que hayan seguido la transmisión del culto. Y les invitamos a darle like a nuestra página y a suscribirse a las redes sociales de la iglesia, las cuales son Facebook y YouTube. Para concluir el culto, escuchemos el posludio a cargo de nuestro hermano, Ángelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!